Del 28 de noviembre al 15 de diciembre del presente año se realizará la Expoferia del Aguacate Uruapan en su edición número 27, en la que se espera una afluencia de más de 160.000 visitantes. Lo anterior se dio a conocer en rueda de prensa realizada en el Salón de Actos de la Presidencia Municipal de Uruapan, la cual fue encabezada por el síndico Gabino González Quintana, quien indicó que se concesionó la Expoferia por un millón de pesos a una empresa de Morelia. Asimismo, resaltó que las condiciones de seguridad serán inmejorables, pues se pretende ser un evento 100% familiar y por medio de un convenio tanto policía municipal como policía estatal estarán a cargo del cuidado de todos los asistentes. En tanto, Sergio Pasaya, coordinador operativo de la Expoferia, informó que la entrada general tendrá un costo de 35 pesos, con derecho a los juegos mecánicos, brincolines, circo, exhibición de caballos, teatro del pueblo, entre otras atracciones. Mencionó que se tendrá una amplia cartelera de artistas tanto del Centro de Espectáculos como el Teatro del Pueblo, el cual será inaugurado por el comediante Teo González. Asimismo, mencionó que habrá un total control de la venta de bebidas alcohólicas, pues en base a un reglamento los vendedores tendrán que ofertar sus productos. En su oportunidad, el secretario de Fomento Económico Municipal, Marco Antonio Flores Mejía, dijo que este evento es de gran importancia para generar una derrama económica y fuentes de empleo para las familias de la ciudad. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.